¡Un donte! Tú, eres la razón de mi vida Tú, eres la razón de mi existir Sin tu amor, enfrentar la vida no podía Solo tú, eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti, Señor Sin tu amor no puedo caminar En la fuerza que me da para juntar Cuando caído tú me marchas Miento de dar recuerdo, eres mi amigo fiel Puedo mirar, puedo ver tu luz en mí Cuando caído tú me levantas Sin tu amor, encuentro el extraño Puedo mirar, puedo ver tu luz en mí Puedo mirar, puedo ver tu luz en mí Puedo mirar, puedo ver tu luz en mí Hoy viviré Como tus alas Padre Santo Víbrame En el año y la maldad De la luz en la tierra En el año y la maldad Hoy viviré Como tus alas Padre Santo Víbrame En el año y la maldad No puedo vivir sin ti Señor Sin tu amor no puedo caminar De la fuerza que te das para luchar Cuando caído tú me levantas En el año y la maldad 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 Que el Señor bendiga